Bueno, estamos viendo el lanzamiento de este cohete Soyuz 2.1A Desde Baikonur Esta cámara que está fuera de fuego Uy, esta imagen me encanta 30 segundos de vuelo, todo va como se planea En este segundo, la estación de espacio internacional está viajando directamente al Baikonur Cosmodrome Bueno, el conteo quedó en cero, no tenemos telemetría Un minuto llevamos el vuelo 1.700 kilómetros por hora Laba de la estación de combustible Una vez el lanzamiento de la luz La estación de combustible Planeta de la cuarta Laba de la estación de buscina Firing nominally, everything is stable, copy. Continuando a escuchar buenos calls, everything proceeding nominally. Copy, first stage separation. Bueno, confirmación de las etapas separadas, acaban de decir, pero no hay buena imagen. Está estabilizando la imagen. And the four strap-on boosters have been jettisoned. Hold it. KGO, all parameters are nominal. The pressure is 811. All parameters are nominal. 150, двигate para definir la meta, достаточно. Ahí se veían, ahí se veían los boosters. Separándose. Y la segunda etapa está fluyendo nominal. La segunda etapa está fluyendo. Cuando bien dice, todo nominal, no hay telemetría. Soyuz Core Siege is performing as expected. 210 seconds into the flight. This stage will continue to burn until the four minute 43 second mark into flight. Now just about three minutes and 45 seconds and counting into today's flight of Soyuz MS-21. And the second stage engine performing as expected. Second stage engine performing as expected. Second stage engine performing as expected. como se esperaba acaban de decirlo si tenemos tenemos una imagen contra la industria y con muy buen sonido ya lo vamos a brotar se está separando en este momento el booster principal 310 segundos en tres horas se acopla a la pregunta de Mario Enriquez nos están faltando un montón de likes por favor si no dan me gusta y se suscriben al canal nos ayudan muchísimo y más si comparten esta transmisión con el resto de los grupos que tengan en WhatsApp en Facebook en Twitter en todas las redes sociales estaría genial porque nos ayudan mucho a seguir creciendo mañana hay lanzamiento de SpaceX dice Jonathan si si tenemos en unas horas 12 horas aproximadamente 10-12 horas aproximadamente va a ser muy temprano en la madrugada para la gente de Europa y a medianoche para la gente de América pasada la medianoche hay quien sabe si van a transmitir la entrada de los tres astronautas estaba previsto de que si no es muy buena la calidad de esta cámara pero me encanta me encanta esos pasos que salen que son las fotos que salen y nos ayudan a seguir en las horas y nos ayudan a seguir en la madrugada para la gente de favor y nos ayudan a seguir en las redes sociales y nos ayudan a seguir en la madrugada para la gente de la cara Estamos trabajando hacia el tercer estado de corto y separación, preparado a ocurrir en el 8 minutos y 46 segundos en el día de hoy. Estamos ahora 7 minutos y 20 segundos en el lanzamiento de Soyuz MS-21, headed a la Estación Internacional de Space con tres cosmonautes de russos en el board. ...en el parámetro de 14 metros. La presión de la presión es 20.2. La presión de la presión es 20.2. . . . Arrame, precozado, la batería está en la norma. 470. 470. 270 segundos en la flight. La primera fase, la engine está terminando, copy. Launch lead, todo está bien. Soy U is continuing to perform as expected. Impresionante, la verdad. Bueno, se acaba de apagar la tercera etapa y separación. Está casi a 200 kilómetros de altitud y casi 26.000 kilómetros por hora, o sea, ya está en órbita. 520 segundos en la flight. Ahí tenemos la separación. 530. 530 segundos en la flight. Hay contacto de línea. Bueno, y ahora sí tenemos una animación con la telemetría. Hay confirmación de separación de espacios. Esto es Moscú. Hay confirmación. Lo muestran ya. La Progress. La Soyuz está con sus paneles desplegados. Y la espacios está automáticamente ejecutando sus comandos de pre-program. Para desplegar las antenas en arroyos solar. Adrián Braga dice, me encanta el sonido que tiene esta canción. La verdad, el sonido de a bordo del motor, de los motores del cohete. No sé si es real o no, pero es genial. ¿Cómo me escuchan? Bueno, dice que tienen confirmación de que los paneles solares y la antena está desplegada. Fuerte y claro. Estamos bárbaros. Y la separación fue tal cual como se quedaba. Y la separación fue tal cual como se quedaba. El sistema de televisión está terminado. Copia. Usa el comandante para activar el sistema de televisión. Y estamos estando por el modo de aeropuerto. Copia. Bueno, estamos viendo en la pantalla izquierda la telemetría. O sea, lo que están viendo los cosmonautas a bordo. Que esto es lo que van a usar para el acoplamiento. ¿Has completado el test también? Sí, hemos completado el test. Y estamos ahora en la página 36. Copia todo. Y estamos estando por tus medidas en la página 35. La cobertura del acoplamiento va a ser, comienza dentro de una hora y cinco minutos. Vamos atrás. Bueno, ahí apareció Julia Verllavina, que no estaba hoy. Al principio se ve que no está en estudios. Está en Biponur, aparentemente. Está haciendo exteriores hoy. La mía de Cana, ¿no? La recopla del acoplamiento y nuestra recopla del acoplamiento va a comenzar a 1.15 p.m. central. Bueno, van a cerrar la transmisión, así que lo que vamos a hacer, vamos a disfrutar de nuevo este lanzamiento, vamos a ver una repetición. Para la gente que está viendo el corto, la reacción corta de esto, muchísimas gracias. Suscríbanse al canal y activen las notificaciones.